...a través de su creación, a través de otras personas, a través de sus importancias. Dios nos hace sentir pruebas reales de su amor. Pruebas de su amor. ...a través de su amor. ...a través de su creación, a través de su creación, a través de su creación. ...a través de su creación, a través de su creación, a través de su creación. El día más te dirá que en cada atardecer En el canto que nos lleva a creer Cuando nos damos cuenta de ese día de vivir Y la fe que no podemos creer Y ser y pañar cuando ya no puedes más Estas son pruebas, pruebas de su amor Abre tus ojos y observa la creación Levanto todo, a ver tu palma Y sentirás un gloria de todo En el canto que nos lleva a creer Cuando te pierdas en menos de su amor Cuando te pierdas en menos de su amor Cuando te pierdas en menos de su amor Amén. Amén. Amén.